Bueno, la encontramos en la oficina de empleo, tenemos la posibilidad de estar con Gaby. Bueno, Gaby, antes que nada, buenos días y un poco para conocer las últimas novedades que tenemos. Hola, buenos días, Fernando. Bien, o sea, estamos con un programa que se llama PAY, que es un programa para el emprendedor y para la persona independiente. Este programa consta de tres meses de capacitación sobre gestión empresarial. Luego hay un subsidio, porque no es financiamiento, porque no se devuelve, un subsidio de 63.900. Esto se da para emprendedores que ya están en desarrollo, o sea, que ya están trabajando en el emprendimiento, que tienen un espacio. Es para compra de materiales y para compra de herramientas, no es para otra cosa. Lo que se hace son tres meses de una capacitación en gestión empresarial. Luego se presenta un proyecto a la ciudad de Córdoba, pero es nacional, sí. Se maneja una de las agencias que están en Córdoba. Ven la viabilidad de este proyecto y recién ahí se autoriza los 63.900. Obviamente con una visita y todo por medio. También pedimos que estén en el núcleo emprendedor, porque a través de él es como informamos todo lo que pasa con estos programas, o sea, este programa y los demás que vengan. No sé, el que no conoce el núcleo emprendedor es el lugar donde recepcionamos todos los emprendedores, donde los mantenemos informados, donde cuando hacemos pequeñas cosas, como la feria web que se está por largar ahora, dentro de poquito, que es donde los emprendedores van a tener la posibilidad de mostrar sus emprendimientos. También está todo lo que es el emprendedor puerta a puerta, que lo estamos haciendo, que ahora un poquito con lo de la pandemia nos hemos retraído un poquito. Pero bueno, se trata de todas las vidrieras para que el emprendedor muestre a la ciudad de Rollito lo que está haciendo y pueda vender sus productos, sus servicios. Por ahí cuando, digamos, se instala este programa, digo, los puntos de acceso para la gente, para que realmente se sumen. Bien, mayores de 18 años deben ser, no deben tener empleo en blanco, ni otro monotributo que no sea el social. El único debe ser tener el social. Y además tener su emprendimiento en desarrollo y formar el núcleo emprendedor. Es para allá, para que la gente conozca que ya ha habido beneficiario, ¿no? Sí. Desde el año pasado se ha venido trabajando el programa, en donde hemos logrado conectarnos con las personas que ya estaban trabajando en el mismo, lo hemos vuelto a poner en marcha y han cobrado 10 chicos, ya tienen el dinero y están puestos en sus emprendimientos, nos han pasado fotos, han comprado máquinas y todas las herramientas que necesitan. Así que sí, ya ha sido viable hacer este programa. Ahora en octubre van a empezar la capacitación de personas más. Presentamos ya para noviembre y para diciembre también van a, vamos a presentar de vuelta 10 más. O sea, nos están recibiendo de 10. La idea de la oficina de empleo es capacitarnos nosotros para poder dar capacitación y así poder llegar a más emprendedores. Así no se nos permitiría más a 30 emprendedores. Así que nos estamos capacitando para ver si se puede llegar a dar desde acá esos cursos, cobrando desde la Nación, para que sea más amplio el programa, para que lleguen más emprendedores. Bueno, David, lo que nos riega a nosotros es agradecer y, bueno, por ahí se ha quedado algunas cosas que tengan también muy pronto a alargar. Bueno, está, digamos, tiene la línea alta. Bien, desde acá de la oficina de empleo seguimos trabajando. Obviamente ya una persona va a ingresar. No podemos ingresar a los Vox hoy en día porque todos sabrán por el tema de pandemia, pero vamos tratando de informar. Se está tratando de vincular, obviamente, las empresas que necesitan gente, que aunque no lo crean, si las hay, se le está acercando a los currículos para que pueda. Todo eso se está trabajando. Está tratando de trabajarse con el joven, muchas veces con el programa ETT. Y bueno, así de poquito vamos a ir agregando mediante la pandemia lo permite. Nuevamente gracias. De nada, gracias a vos.